¿Nadie se anima a bailar una milonguita? el corazón! Querer, varón, porque lo estoy conmigo, varón, sabe Dios que soy un varón, olvidaré, que hablemos! Es el brazo abrigado, no lo sé, nunca, tal vez, no lo puse, tal vez, querrís, caberme, mira, what you see, I-S-S-E! Es fácil pegar un saco y cobrar una traición O jugarse en una doña en los tiempos y no es fácil Pero no es fácil cortarte los tiempos de un mes y con Cuando se viene amarrada y al palo del corazón va No lo sepa nunca, tal vez, no lo puedas que tal vez Que risa verde, verde, y te hago a tus pies Vamos a las palmitas, acompáñenme un poco Mi longa que es tu confusión, mi longa de vosotros Mi longa para que nunca, no es que vosotros, un palzón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces, o pa' que me cargaste en un bar Pa' ser este mucho varón, pa' decirte el bien varón Olvidar a gran juicio que ya se puede terminar No lo sepa nunca, tal vez, no lo puedas que tal vez Te provo que risa verde, mira vos a tus pies Te provo que risa verde, mira vos a tus pies